Muy bien, queridos estudiantes, vamos a pasar a resolver esta serie de ejercicios de tu tarea. Muy bien, vamos a iniciar con algunos criterios básicos. Bien, para poder resolver este tipo de ejercicios se hace en forma descendente. O sea, empiezas de arriba y vas a ir descendiendo. Ok, entonces, dicho esto, vamos a empezar a desarrollar esta primera parte que estoy encerrando. Y entonces, para no distraernos, voy a ocultar, a ver, voy a ocultar por aquí. Y entonces vamos a trabajar solo la parte que hemos señalado, ¿ok? A ver, entonces, esta partecita de aquí, queridos estudiantes, la idea es convertir el exponente negativo en positivo. Para eso, ya hemos aprendido, ya hemos aprendido que aquí hay un fantasmita 1 y tenemos que invertir esta fracción, teniendo así. A ver, vamos a utilizar un color más claro para que puedan observar. Ok, a ver, entonces les iba diciendo, aquí pasaría 1 arriba, 2 abajo y esto estaría elevado al exponente, en este caso, más 1. Bueno, si te das cuenta, el exponente más 1 se hace fantasmita, ya hemos también observado esto. Entonces, desarrollando que este exponente se hace fantasmita, o sea que no se le ve, pero ten en cuenta que sí existe, ya. Entonces, este resultado vendría a ser a 1 medio, ¿correcto? Vamos a copiar entonces el ejercicio. A ver, vamos a ver por aquí, ocultamos. Y vamos a transcribir el ejercicio que nos está quedando. Aquí nos está quedando 27 a la menos 9 menos, y ten en cuenta que nos está quedando aquí el resultado que es 1 medio. Estamos de acuerdo, queridos estudiantes, correcto. Bien, prosiguiendo entonces con el desarrollo, ya sabes que es en forma descendente. Vamos a ocultar esta parte de aquí. Aquí lo tenemos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esta parte de aquí. De la misma manera, la idea es convertir el exponente en positivo. Ya, vamos a usar la estrategia. Queridos estudiantes, por favor, no se me vayan a marear, a perder en el camino. Ok, bien, ya sabemos que la estrategia es, aquí colocamos el fantasmita 1, invertimos, ya invertimos, entonces aquí al invertir tendríamos 1 arriba y 9 abajo. Ok, y esto estaría elevado, en este caso, al exponente 1 medio, pero ya en forma positiva. Ok, bien, ahora aquí va un detalle, por favor. Este signo negativo todavía no estamos invirtiendo, entonces sigue habiendo ese signo negativo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, queridos estudiantes? Ya, aquí viene un detalle muy interesante. ¿Cuál es? ¿Cuál es, querido profesor? Muy bien, este exponente, este exponente, ya se convierte en raíz cuadrada. Ok, entonces se convierte en raíz cuadrada y aquí te va a quedar, te va a quedar 1 sobre 9. Ah, ya, perfecto. Ahora, ya tú sabes que la raíz cuadrada se comparte ambos y aquí te va a quedar entonces 1 tercio. Ok, ya, ya lo tienes, ya. Perfecto, entonces, de toda esta expresión te va a quedar así, 27. ¿Y de dónde sale 27, profesor? Es lo que habíamos ocultado, ok. Ya, 27 te va a salir entonces elevado a la menos 1 tercio, ok. Lo que nos ha salido aquí, elevado a la menos 1 tercio, ¿correcto? Ya lo tienes, perfecto. Ahora, aquí vamos a hacer un detalle interesante. Escuchen, por favor. El número 27, ya, se puede convertir, a ver, mira lo que va a pasar aquí, como 3 elevado al exponente 3. Claro, por supuesto. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que está este 1 tercio, ok. Ya, ahora, a ver, vamos a colocar aquí los signos de este paréntesis para ya proceder a lo siguiente. Correcto, ahí ya lo tienes, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a eliminar este signo de aquí. Perfecto, ya. Hemos llegado a esta parte. Ahora, ya tú sabes la estrategia también. Cuando se tiene esta forma de exponente de exponente, estos de aquí se multiplican, ok. ¡Haya, profesor! Muy bien, entonces, si se multiplican, nos va a salir de esta manera. Observen, por favor. Aquí nos va a salir 3 y aquí la multiplicación va a ser menos 3 sobre 3. ¡Ah, ya, profesor! Y ya te diste cuenta que esto vendría a ser este 1, ok. 3 entre 3 es 1, obteniendo finalmente 3 al exponente menos 1. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que este exponente menos 1 se vuelva en exponente positivo. Entonces, aquí tenemos el 1 fantasmita. Invertimos. Y al invertir tendremos 1 tercio elevado al exponente más 1. Y el más 1, ya tú sabes que se hace fantasmita, ok. O sea, ¿qué significa? Que se esconde, pero existe, ok. Ya, entonces, haciéndolo fantasmita, te estaría quedando como resultado 1 tercio. Y esa es la respuesta a esta pregunta. ¡Gracias!